Sorpresivamente la región cambió su posición sobre una eventual intervención en Venezuela para detener al régimen totalitario de Nicolás Maduro y acabar con la peor crisis humanitaria jamás vivida en el hemisferio. Alejandro Marcano Santelli tiene el reportaje. El régimen de Nicolás Maduro recibió este fin de semana un espaldarazo diplomático tras un comunicado del Grupo de Lima que aunque considera roto el orden democrático en Venezuela expresó el sábado su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia en Venezuela. Esta declaración lo que hace es que va a estimular al tirano de que no hay en la región suramericana la disposición de ni siquiera ponerle un dedo encima. Es lamentable que un grupo de países que habían sido tan útiles en nuestro proceso de buscar el rescate de nuestra libertad hayan tomado una decisión tan desafortunada. El pasado viernes y tras tres días de visita en la frontera colombo-venezolana el secretario general de la OEA emuló al presidente Donald Trump cuando el año pasado aseguraba que sobre Venezuela se manejaban todas las opciones. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro creo que no debemos descartar ninguna opción. Pocas horas después y tras las declaraciones de este grupo conformado por Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía sus declaraciones cambiaron diametralmente. El desarrollo fue que hablábamos de ataque militar, de violencia que era más favorable a la agresión armada. No es cierto. Luego de todos estos años de defensa de los principios democráticos y los derechos humanos sería un infantilismo de mi parte entrar en esa provocación y preocuparme de esas interpretaciones. Sondeos dentro y fuera de Venezuela hablan de más de un 80% de venezolanos a favor de una intervención extranjera y se ha convertido en un clamor a gritos. Ayúdenos, sé que nos puede ayudar. Ayúdenos, que intervenga militarmente esta vaina. La administración y el propio presidente Donald Trump no descartan el tema de su abanico de opciones e incluso el senador cubanoamericano Marco Rubio lo sacó a relucir hace un par de semanas. Rubio incluso reiteró este lunes que debe aumentar la cooperación entre Estados Unidos y Colombia explicando que casos como Venezuela, Nicaragua y Bolivia son combinaciones tóxicas y malignas no solo para los intereses de los Estados Unidos, sino también para la estabilidad y el desarrollo de toda la región. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí. Gracias. Gracias. Gracias.